Nosotros llegamos primero. Revisemos el lugar y sigamos avanzando. ¿Qué opinas del puente levadizo, Nathan? Un poco fuera de lugar, pero nadie coloca un puente levadizo a menos que intente proteger algo. ¿Como un tesoro pirata? Tal vez. Otro sello. ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco. Anne Bon. Operaba desde el Caribe. Pensé que había muerto en prisión. Al menos eso nos dicen las historias. Bueno. Avery también debe haberla invitado. Revisaré ese puente levadizo. Buena idea. Hey, ten cuidado, chico. Gracias. 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 ¡Mierda! Hay muchos más! ¡Encontraron! ¡Tengo! ¡Tengo de eso, chico! ¡Tengo de eso, chico! ¡Tengo de eso! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, dios! ¡NATAN! ¡Yossel! ¡No me va! ¡NATAN! ¡Ey! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡No! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes escapatorias! ¡Ya, si te atreves! ¡Rip te aceptaré! ¿Eso lo liquidó? ¡Adelante! ¡No puedes ganar! ¡Buen trabajo! ¡Eso resultó muy bien! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Hey Nate! ¡Vámonos antes de que aparezca más shorelines! ¡Muy bien! Ahora... ¡Vamos a bajar ese puente! ¡Ah! 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 Intentemos eso otra vez. Ahí vamos. No, 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 no. No, no, no.